empieza con el señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos al programa número cinco de Jorge Escala Zambrano presidente de la república. Y bueno, estamos en este momento con el señor Luis Yumitachi, el expresidente de la juventud revolucionaria del Ecuador, que están precisamente apoyando, respaldando esta opción presidencial de Jorge Escala Zambrano. Convérsenos don Luis, la juventud ecuatoriana, lamentablemente, la vemos total y completamente falta de apoyo. Vemos que los jóvenes son los que están muriendo, víctimas de sicariatos, que están en las cárceles, por no tener opciones laborales, educacionales, en fin, ¿cuál es la razón por la cual ustedes consideran que el señor Jorge Escala es apto, idóneo, para ocupar la presidencia de la república? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Agradecemos por la invitación a este espacio del periodista José Luis Medina. Primero, la situación de la juventud en el país, primero se marca por un por una serie de problemas, ¿no? Que evidentemente causa, en primer lugar, por el tema de la deserción escolar. En la en el país existe en el último periodo, ha existido una deserción escolar de alrededor del del cinco por ciento a partir de la pandemia, de la de la toda la población escolar que no ha podido reintegrarse. Eso es una eso es uno de los problemas centrales que este que pasan en el país. En en segundo lugar se encuentra el tema del del empleo del o del o del el desempleo más bien. En el en el tema del desempleo entre las edades que son del PEA, de la población económicamente activa, se encuentran entre los sectores más afectados, son los aquí el sector de la juventud. Hablamos de un de un cuarenta y tres por ciento de jóvenes que no encuentran un empleo estable o un empleo digno. Y por otro lado también hablamos sobre el tema del ingreso a la universidad. En ese marco, ¿no? Ya desde el año dos mil once, ¿no? Que se que fue la primera implementación del este programa para el ingreso a la universidad hasta el momento en donde han existido varias reformas, pero finalmente sigue el carácter excluyente del examen y que evidentemente no ha permitido por falta de inversión en la educación superior, pero también por algunos temas como corrupción. En momentos ha habido denuncias sobre la venta de cupos, en otros momentos han existido este fallos del sistema que no han permitido que los estudiantes puedan rendir los exámenes o las pruebas de manera adecuada, ¿no? Y que evidentemente esto ha implicado que la juventud no puede acceder al acceso a la educación superior. Esto complica la situación de la juventud. Esto más la falta de recursos para los sectores populares, más los problemas que tienen para acceder a un trabajo digno, ha creado un caldo de cultivo en la juventud. Por eso es que hoy la tasa de las personas que se encuentran privadas de su libertad es alarmante, que se plantea que la mayor cantidad de más o menos el 54% de las personas que están privadas de su libertad se encuentran entre los 17 a los 29 años. Y eso es una cifra bastante complicada porque se muestra que la juventud está siendo propensa al mayor tema de delincuencia. Eso por un lado, ¿no? El gobierno actual, al igual que el gobierno de Lazo, al igual que el gobierno de Moreno y el gobierno de Correa, prometió varias cosas a la juventud. Primero, planteó el tema de fomentar el empleo en la juventud. Segundo, planteó en el caso del gobierno de Moreno, hasta el gobierno de Novoa, planteó este tema de generar el libre ingreso a la universidad. Eso ha sido una propuesta, como los cantos de sirena, pero que finalmente en ninguno de los gobiernos han logrado, lo han hecho. Esto evidentemente ha significado que se juegue con el futuro de la juventud. Esto ha significado también que existan o que se afronten más problemas, ¿no?, por referente a esto. Y finalmente, nosotros, desde la juventud revolucionaria del Ecuador, hemos venido levantando un debate alrededor de quién es el perfil, ¿no?, o qué debe de contener el candidato que nosotros estamos decidiendo apoyar, que en este caso es el Jorge Scala. Nosotros, él comienza su vida dentro de las aulas, su vida política dentro de las aulas del movimiento estudiantil secundario, particularmente siendo dirigente de la FES y siendo dirigente de su colegio, el normal, el colegio normal, no me recuerdo bien el nombre en este momento, pero él comienza su vida en la FES. Luego de eso, él pasa a levantar la pelea por el tema dentro del magisterio ecuatoriano. Él forma parte de la Unión Nacional de Educadores, que en su mejor etapa, él fue el presidente nacional de la UNED, jugando un papel importante. Luego también fue asambleísta constituyente en donde, junto a él y las organizaciones sociales, logramos pelear este tema de la gratuidad de la educación hasta tercer nivel. Esto entonces a nosotros nos permite observar cuál es el interés real de Jorge Scala. Por ello también nosotros, como es un maestro consecuente de una escuela popular que conoce la realidad del país, que ha sido un hombre de pelea, de lucha, y esto para nosotros es bastante importante porque no sale simplemente de un grupo económico como lo es Estenoboa, o de una élite, o de un grupo cerrado como lo fue el tema del Aso, o en el último caso, en el caso del Correino. Es un hombre que tiene una trayectoria de lucha, tiene una trayectoria de pelea, y a nosotros eso nos permite ver que es una persona que puede cumplir las necesidades y los anhelos que tiene la juventud y el pueblo y el pueblo ecuatoriano. Entonces en el marco de eso, la decisión de nuestra organización, junto a otros espacios como las juventudes de unidad popular, nos encontramos en debate con la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, con varios consejos estudiantiles, buscando fortalecer esta candidatura que desde nuestro punto de vista, es una candidatura que representa los intereses de los pueblos, que representa los intereses de los trabajadores, pero principalmente representa los intereses de la juventud. Entre ellos, nosotros hemos escuchado algunas propuestas que plantea Jorge, no, el profe Jorge, que tiene que ver con el tema de esta bolsa de empleo juvenil. También plantea este tema de fortalecer la universidad, de fortalecer el presupuesto universitario, el presupuesto de la educación secundaria, que han sido mermados por cada gobierno que ha pasado. Y sobre todo también desde la juventud, vemos la importancia que le da el compañero Jorge al tema de la seguridad social, que justo hoy se encuentra en debate que posiblemente los que hoy estamos jóvenes, en el futuro no podamos tener, si se sigue manejando la seguridad social como hasta el momento, no vamos a tener seguridad social y no vamos a tener una jubilación digna. Entonces, por ello, nosotros hemos decidido este respaldo, este apoyo a Jorge, el cual realmente a nosotros nos interesa, estamos metidos, el día, hace dos meses realizamos un encuentro nacional de jóvenes en la ciudad de La Tacunga, ¿no? Donde le entregamos una propuesta a Jorge con todo, con nuestro proyecto que se llama Melecuer que los jóvenes queremos, ¿no? Este proyecto habla sobre los elementos en educación, en salud, en cultura también, y este, con lo que nosotros estamos respaldando, y para el 31 de agosto de este mes, estamos preparando un encuentro provincial de las juventudes, ¿no? En donde va a participar Jorge, ahí vamos a hacerle una propuesta un poco más centrada sobre el guayaquil o el guayes que los jóvenes queremos y necesitamos para avanzar. Entonces, venimos trabajando junto a él, venimos discutiendo junto a él, y él ha venido acogiendo estas propuestas que nosotros estamos levantando, y hoy en día nosotros hemos evidentemente decidido que él es la mejor opción frente al sinnúmero de candidatos que hay, frente a los candidatos al corrismo que no representan mayor cosa, al oficialismo que realmente no ha logrado, no ha logrado resolver, el gobierno de Novoa no ha logrado resolver ni el problema de inseguridad, ni el problema económico, y tampoco ha logrado generar los empleos que ellos planteaban. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros sostenemos la, el respaldo a Jorge. Muy bien, los felicitamos realmente, y en este marco, ojalá que sus aspiraciones se cumplan como juventud revolucionaria del Ecuador. Si hay algo más que agregar, don Luis Jimi Taxi, con todo gusto, precisamente la manera como están desarrollando ustedes esta campaña electoral previa, por supuesto, porque todavía no hay inscripción de candidato de manera oficial. Adelante. Sí. Por último, invitamos a la juventud de Guayaquil, de Guayas y del Ecuador a conocer más de este, de este candidato Jorge, a conocer su, su trayectoria, su, su vida, a conocer a qué sectores realmente representa y a debatir sobre la realidad de nuestro país. Hoy el Ecuador vive una realidad bastante complicada, el comercio, la economía, incluso la contracción de la economía que está, que se está viviendo en el país, demuestra que los que están gobernando, gobernan para una élite, para ciertos grupos de poder, y esto complica cada vez más la situación, no solamente la juventud, sino del pueblo en general, porque si mientras no existe seguridad, mientras no existe salud, mientras no se construye empleo, y mientras no se garantice una educación de calidad, el país no va a salir adelante, y nosotros consideramos que con Jorge Escala, nosotros vamos a poder levantar un Ecuador diferente, un Ecuador de los trabajadores y los pueblos del Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias, si te gustó este video, dale click en el pulgar hacia arriba, suscríbete a este canal, el canal Esto Pensamos aquí en YouTube, y además aplasta la campanita para que reciba más mensajes de la campaña del profesor Jorge Escala Zambrano, a la presidencia de la república. Fueron palabras del señor Luis Yubitazzi, presidente de la juventud revolucionaria del Ecuador. Gracias, muy buenas tardes. Gracias.